Estamos de regreso en Political, Political, Political. Gracias por continuar con nosotros. Usted nos escucha a través de CACU 94.5 y nos ve en The Último Minuto TV. Gracias por estar con nosotros. Aquí estamos, aquí seguimos. Jonathan Familia, Edwin Félix, Jorge Félix Pacheco, Eliseo Almanzar, Ernesto Jiménez, el gurú y este servidor Hansel García. En esta oportunidad nosotros recibimos como invitado, bueno, a un hombre que viene a hablarnos de un proceso, un proyecto, un espacio muy importante en nuestra sociedad, que es el Centro de Atención Integral para la Discapacidad. ¿Le suena? El CAID. Bueno, nosotros tenemos al director del CAID y es el buen amigo, el doctor Henry Rosa Polanco. Doctor, bienvenido a Political. ¿Cómo está usted? Muchísimas gracias. Muy, muy contento porque he visto Political en algunas ocasiones, sobre todo porque está José Eliseo Almanzar. Que es el mejor de aquí. Un colega, amigo. Claro. Digo sobre todo porque somos muy amigos. Sí, 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 el mejor de aquí. Y además porque me gusta mucho el dinamismo. Gracias. Hay que imitar a temas menos. Y que hay gente joven y preparada. Ahora, hay gente joven y está en el liceo. El liceo me enseñó, Henry, una de las primeras cosas que tú vas a aprender es administrar los elogios. Porque eso no es una cosa más difícil que hay. Dilo. Sí, no, el elogio. Tú sabes que el elogio es muy difícil. Tienes que saber cuándo. El elogio y el elogio es el mismo motivo. No. Sí. El elogio es santa ella. Mira. Tú tienes que, el el elogio tiene que administrarlo. Primero tienes que saber qué a quién tú vas a elogiar. Qué le vas a decir. Cuándo lo vas a decir. ¿Y qué cantidad? Y que administrarla. Sí, porque hay que administrarlo. Tú sabes. Doctor. Porque si no me dicen jambón. Sí. Doctor. O que estoy pagado. Yo le digo a Hansel que no. Aquí no es que la módica es reconocimiento. Doctor Henry Rosa. La gestión que lleva el CAI en este momento. Usted entiende que merece elogios. ¿Y cómo está el CAI? Oh, pero. ¿Cómo empezó? Tú eres un maestro. Yo escuché que. Yo escuché. Es un elogio mal elogiado. No, no. No, es verdad. Porque el liceo te dijo los otros días aquí. Que tú eras como la navaja suiza. Navaja suiza. De la comunicación. Sí, es verdad. Entonces. Corta al hija, puya, o serrucha y destaca. Si ustedes me permiten. Sí. Yo creo que sí. Y no por esta administración solo. Entonces. Como esto es política. Y tiene un nivel. Que no llega. Quiero decir. Un público seleccionado. Es mi apreciación hasta ahora. Por la preparación. Por lo más malo que hay. Por la preparación que ustedes tienen. Permítenme. Yo resumí en un esquema. Porque los comunicadores me han dicho. Tú estás en la palestra pública. Pero tú tienes que resumir. Porque el tiempo en televisión es breve. Y tú hablas mucho. Está bien. Este resumen que yo tengo. Dele, por favor. El Estado Dominicano. En estas últimas dos décadas. El tema de la discapacidad. Lo ha tomado muy en serio. Fíjense. Bueno. Lo primero es la constitución de la República Dominicana. Aquí hay varios abogados. El artículo 39. Capítulo 1. Sobre los derechos fundamentales. Ya ustedes lo saben de memoria. Yo no tengo que repetirlo. Sobre cómo nacemos aquí libres. Igual ante la ley. Pero no solamente eso. Sino que el artículo 58. Establece taxativamente. La obligación del Estado. De promover, proteger y asegurar. El goce de los derechos humanos. Libertades fundamentales. Y ejercicio pleno. De las capacidades. De las personas con discapacidad. Eso es número uno. Entonces. Número dos. En el 2001. ¿Quién era? Estaba de turno un gobierno. Sí. El presidente Mejía. En ese gobierno se ratificó. La convención interamericana. Para la eliminación de toda forma de discriminación. Contra las personas con discapacidad. De la organización de Estados Americanos. Que un año antes. La había promulgado. Si se dice así. Ustedes me corrigen. Por favor. Entonces. ¿Qué pasó? En el 2006. ¿Quién era el presidente? Presidente Fernández. Presidente Fernández. El líder. No se están tan pequeños. Aquí. Aquí. Es cierto. Señoras y señores. Aquí son señores todos. Sí, sí. La cuarta sesión. Hay mayores y otros no. La cuarta sesión. Aquí hay señores. Fíjense. Porque al presidente Fernández. Se caracterizó por la internacionalización. De nuestro país. Y también por establecer las bases legales. Y eso hay que reconocérselo. Aquí se celebró. En el 6 de junio del 2006. La cuarta sesión plenaria. De la OEA. Que se celebró aquí. Y se adoptó la declaración del decenio de las Américas. Por los derechos de la persona con discapacidad. Ok. Eso fue un hito. Continúo. En el 2008. La República Dominicana ratificó. La convención sobre los derechos de la persona con discapacidad. Y su protocolo facultativo. Después en el 2013. Fue un salto. En el 2013. ¿Quién era el señor presidente? Danilo. Danilo. Presidente Medina. Ahí fue que se creó. Bajo la ley orgánica. Sobre igualdad de derechos de la persona con discapacidad. El CONADIS. El Consejo Nacional de la Discapacidad. Pero no solamente eso. Se aprovechó. Este contexto internacional. Favorable. Para las personas con discapacidad. Y se buscaron. Ayudas internacionales. Para construir los CAI. Y el primer CAI. Fue en Santo Domingo Este. Fue en el 2013. Después. En el 2015. Nosotros adoptamos. Junto con otros 150 países. La Agenda 2030. Que es muy criticada. Por algunos temas. Sí. Pero por lo menos. Hay nueve metas. Que directamente hacen referencia. A la persona con discapacidad. Y 11 indicadores. Y para ir finalizando. Que veo que. Que bueno. Porque. Va a ir llegando. Pero no se preocupe. Tranquilo. En el 2015. Muchas gracias Hansel. En el 2015. Fue inaugurado. El segundo centro. En Santiago. Integral para la discapacidad. En el 2016. El de San Juan de la Maguana. Que vino a entrar en operación. Un año después. Por temas políticos. Y en el 2021. Ya. En el cambio de gobierno. Viene el decreto 17021. Que recrea el CAI. Ok. Lo saca de ser un programa. De un despacho. Donde. Tenía otro tratamiento. Sí. Bueno. Y lo institucionaliza. Formándolo como un órgano administrativo. Del estado desconcentrado. Con autonomía. Administrativa y financiera. Y. Ahí pudimos. Institucionalizarlo de tal modo. Que pudimos participar. Participar. En. En. En los indicadores. Públicos del SISMAP. Porque. Dándole dos. O tres. Clicks. Ya. Cualquier ciudadano. Cosa que antes. No se podía. Puede conocer. Puede ver. Todo. La ejecución presupuestaria. Puede ver todo. Incluso. El año pasado. Nosotros ganamos. Un bono. Porque. A todas las instituciones públicas. Que cumplen con todos los indicadores. De manera sobresaliente. Se le da un bono. Que cayó muy bien. A los. Cuatrocientos y pico. De colaboradores. Que estamos allá. Ok. Y finalmente. El 7 de junio. El 2023. Se aprueba. En esta. Administración de turno. Que también. En algún momento. Tendrá que darle. El turno. A otros jóvenes. Que vienen subiendo. Como ustedes. Que veo que aquí hay. Gente. Con aspiraciones políticas. Muy serias. Con propuestas muy serias. He leído. Jorge. Tus documentos. Gracias hermano. En el 2023. El 7 de junio. Estamos hablando del año pasado. Esto es muy breve. La ley 34. 232. De atención. Inclusión. Y protección. Para las personas con trastorno. Del espectro autista. Y el reglamento. Estamos todavía. Gracias a Dios. En camino. Se va a aprobar. Y el 29 de septiembre. Del año pasado. Transfiere el CAI. Que es un paso muy relevante. A mi juicio. Ok. Como diría el padre Manolo Maza. A mi juicio. Al Miner. Y ahora en el 2024. Se construyen. El proyecto. De las unidades. De intervención terapéuticas. Territoriales. En todo el territorio. Ahí está el resumen. Jorge Félix Pacheco. ¿Qué cuesta montar un CAI? ¿Cuál es la empleomanía que tiene que tener? ¿Cuáles son específicamente los programas y los tratamientos que se dan allí? Muy bien. Como tres preguntas. Sí, sí, sí. Voy a intentar. La que usted pueda. No se preocupen. Lo del costo es muy importante. Porque cuando yo llegué. Tú sabes que yo soy el gerente. Déjame ver. No encontré nada. Ok. Honestamente. Sí. Por eso tuvimos que dedicar mucho tiempo a levantar los costos. ¿Pero cuánto que le cuesta? Y había gente impaciente. ¿Pero cuánto que le cuesta al Estado el CAI? ¿En cuánto fue que salió este CAI? No sabemos. Ok. El caso es que a esta altura de juego. Yo te puedo decir en cuánto sale al Estado Dominicano, al pueblo dominicano que paga sus impuestos, cuánto le salen las terapias y las atenciones hoy en día. Y te podemos decir, el CAI San Juan de la Maguana sale muy costoso porque se construyó en una zona a las afueras de San Juan de poca accesibilidad. Y en el año 2023 solo fueron atendidos 246 niños. Y por lo tanto, como ustedes saben, el costo sube. Entonces, me cuesta al Estado Dominicano, en atención y terapia, 4.394. ¿Qué es eso? Millones. 10 por... No. Unidad. 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 Porque es costo promedio por atención. ¿Por qué? Exactamente. Ah, porque, claro, aquí tenemos un padre. Claro. Un padre que sabe de lo que estamos hablando. De muchos hijos sí, pero... Bueno, de... No son dos nada más. De una fue en el... A la cocina de Edwin, orgullo. Yo quiero un hijo tuyo. Son dos nada más. Yo no. Yo me he tomado. Vamos, sí. El liceo sube que me ha hecho rey. Vienen hasta el agua. No, no, está bien. Tranquilo. Es que él tiene una capacidad de desdramatizar. Sí, es un histrionismo. Un talentuoso. De pequeño. Sí, sí, sí. De otro elogio ahí. Yo no sé si lo voy a entrar. ¿De otro elogio, pequeño? Vamos, eh... Que termine... Entonces, así, la idea... Cuatro mil pesos cada... Sí, cuatro mil trescientos. Entonces, pero eso, ¿qué significa en atención y terapia? Diez veces más elevado que la sede del oeste, pero cuarenta veces más elevado que la de Santiago. Ok. Pero en evaluación y diagnóstico, que es lo más caro... Sí. Corríjame, Padre Kai. No, yo no soy Kai. Ah, Padre... A nivel privado. Ah, porque ustedes los padres conscientes, pero eso vamos a tocarlo ahorita. Ok. Catorce mil doscientos pesos sale en San Juan, que nada más es cincuenta... Casi sesenta veces, cincuenta y nueve por ciento más elevado que Santo Domingo Oeste y cuarenta y un por ciento más elevado que Santiago. Porque no se hicieron los estudios pertinentes. Porque hay gente que dice, un CAI en cada provincia. Un poquito de por favor, hay que hacer los estudios pertinentes porque podemos cometer los mismos errores del pasado y ya no queremos desperdiciar el dinero del pueblo. Ok. Otra cosa, ya la otra pregunta fue, perdón Jorge... El tema de que, ¿cuáles son los servicios que ofrecen en síntesis? Ah, claro. En síntesis. En síntesis. Mira, son servicios de evaluación. Diagnóstico. Evaluación. Antes del diagnóstico, porque la gente cree que nada más es eso el CAI. Por eso es que con este nuevo modelo y junto con el MINER tenemos que visibilizar lo que esos especialistas hacen. ¿Qué? Mira, evaluación social, número uno. Muy importante porque, bueno, te voy a resumir porque son tantas cosas que, invítenme otra vez. Sí, sí, no tendrás que volver. Veo que el coordinador me lleva a un ritmo que es importante. El señor coordinador. El señor coordinador. Entonces, evaluación social, evaluación del desarrollo y antes evaluación médica. Ok. Después evaluación del desarrollo que ahí le suministran las pruebas psicométricas estandarizadas que el Estado mexicano importa. Lo ha hecho desde siempre. Lo que pasa es que ahora es un poquito más transparente. Así es. Está con nosotros. Entonces, la evaluación, perdón, evaluación del desarrollo, pero está entonces después el estudio de casos múltiples donde te dan el diagnóstico a la familia. Y después de ahí, mira cuántos servicios y tiene tres, cuatro meses las terapias. Que ahí es como sabe el padre que tiene un niño con una condición. Vienen y le dicen, tu niño tiene el trastorno del espectro autista en este, más o menos en este grado. Necesita terapia ocupacional, terapia de habla de lenguaje y necesita terapia una de las más demandadas. Y ahí viene el proceso. Ayúdame padre. La otra que es... Tenerapia ocupacional, física. Física. Vamos a suponer esas tres. Eso es gratis. Sí. Eso es... Bueno... Es gratis para el usuario. Para el usuario. Para el Estado. Claro. Pero es una buena pregunta, PHD candidato Eliseo. Es una buena pregunta. ¿Tú sabes por qué? Porque hay una clasificación socioeconómica donde el que... Pero eso va a cambiar, esa clasificación socioeconómica. ¿Por qué? Y eso es importantísimo. Un dato, como dicen ustedes, primicia. Sí, sí. Me he fijado que a ustedes... Y aquí está Mr. Primicia. Le encanta dar... Perdón. Mr. Primicia está aquí. Aquí está. Claro. Que he visto que las primicias son interesantes. Miren, esto es primicia el que... Nosotros hemos hecho un sondeo de la clasificación socioeconómica que viene haciendo el CAE. Y según el CAE, el CAE, nosotros atendíamos en baja y pobreza extrema el 96% de nuestra población. Nosotros decíamos, wow, es verdad, la percepción de que esto es para los pobres. El 3% media baja y menos del 1% media. ¿Qué pasa? Nosotros dijimos, ven acá, aleatoriamente, una muestra de 1.285, según los estadísticos, es significativa. Mándasela al CIUBEN la cédula nada más, sin nada, porque esto es control confidencial, muestra ciega. Y el CIUBEN, que protege mucho su base de datos, una base de datos potente que tiene, y ustedes saben, bueno, nos devuelve, mis queridos colegas, y me dice a mí y a nosotros, que mira, de eso que tú me enviaste, sí, hay extrema pobreza, el 3%. O sea, usted lo tenía registrado como el 96% y resultó que era el 3% nada más. Pobreza moderada, 23%. O sea, gente que puede pagar la terapia, para que la gente lo dijera, que simplemente iba al CAI. Medio, la clase medio, ellos tienen cuatro categorías, porque tienen una clasificación robusta, no como la que nosotros tenemos, que es que tenemos que fortalecerla. El 52% clase media. O sea, el 52% de los usuarios del CAI son clase media. Esto es primicia. Y el 22% alta. Súmalo, por favor. O sea, los ricos están mandando a sus hijos del CAI. Pero no está mal. 22% alta. No está mal. Eso habla muy bien de la calidad del servicio. Sí. Es un servicio privado. Pero, ¿qué pasa? Nosotros no podemos seguir con este tipo de infraestructuras tan costosas, que muchos la denominan como un elefante blanco, porque tienen cuatro consultorios, no más. Es un modelo estático que dio sus frutos, pero dada la alta demanda, nosotros tenemos que, no que los usuarios vengan a nosotros, está muy bien, pero nosotros tenemos que salir al encuentro de los territorios donde podemos construir las unidades de intervención terapéutica territoria. Ok. Jonathan, familia. Director, una pregunta breve. En los sectores populares hay un asunto con eso de los CAI, de que la gente no sabe, no conoce, no conoce de los requisitos, no conoce la metodología de atención, y la gente a veces se ve atrapado. ¿Cómo, explícale brevemente a la gente, cómo acceder a los servicios que brinda el CAI y cuál es el procedimiento para obtener la cita y la consulta y la evaluación? Bueno, ahí se nota tu sensibilidad y preocupación por los barrios, porque efectivamente, como tú dices, incluso se intimidan. Nosotros, el recién inaugurado del Santo Domingo Este, la gente no iba, y cuando fuimos a ver, porque, no, porque eso es innecesible. No, 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 vaya. Usted sospecha de que tiene... Acérquese. Acérquese. Usted sospecha de que tiene... Usted sospecha de que tiene algún trastorno. Bueno, simplemente acérquese, inmediatamente lo que le van a dar es una cita para trabajo social, ahí lo van a recibir para la evaluación socioeconómica, que tenemos que, con el nuevo modelo, vamos a transformar eso, para sacarle, digamos, la optimización de lo originario del modelo. Fíjense que es una recreación en fidelidad creativa, con los orígenes del modelo. Entonces, acérquese al servicio social, donde le van a dar una cita inmediata con la pediatra, porque ahí comienza todo en pediatría. Y después, siguen los servicios que ya hemos dicho de evaluación. Edwin Félix. Por las redes sociales también. Estoy preocupado, precisamente por eso, y que usted bien dice. Me hago la pregunta, ¿qué tan preparado tenemos el personal en República Dominicana? ¿Pudiera hacer esta una carrera interesante de la terapia física ocupacional, las terapias cognitivas y todo lo que envuelve esa formación? ¿Qué le hace falta a República Dominicana en materia de recursos humanos y qué tan difícil es formar a ese personal para tener quizás la oportunidad de meter más gente en otras provincias, que haya mucho personal formado? Ok, doctor. Esa es una pregunta maravillosa, porque cuando yo llegué, estaba la percepción, además de lo que hemos hablado, de que hay una escasez de talento humano especializado en lo que tú has dicho, sin embargo, cuando hemos hecho los estudios pertinentes del lugar en el mercado de trabajo, porque para todo, eso fue lo que se me dijo a mí. Estudia, estudia y planifica. Y además a mí me encanta, pregúntele al liceo, porque me sacaron de eso. ¿Y qué dicen los estudios? Yo creía que había escasez. Me dicen, no, Henry, en términos económicos, fíjate, y ellos hablan así. No, fíjate, en el mercado está la oferta y la demanda. Entonces, la oferta de este servicio especializado está. Lo que pasa es que no están los incentivos adecuados en la parte de la demanda. Yo soy la demanda, la que estoy demandando ese servicio para contratarlo, para yo contratarlo. Entonces, yo digo, ¿y qué es lo que está pasando? No, mira, es que en el modelo actual no hay una flexibilización. Y yo, tradúceme eso, tú le estás pidiendo a un terapeuta que los hay, que están especializados, que son jóvenes, que te vengan a trabajar en el CAE, bajo el modelo que tú heredaste, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Está fuerte. De lunes a viernes, ¿y tú le estás pagando cuánto? Yo le digo, bueno, ya ahora sabemos que al 83% de los terapeutas le estamos pagando entre 65 y el que más le pagamos son 73 mil pesos. Y entonces los estudios nos dicen, ¿y tú sabes cuánto él gana? Nada más cuatro horas de lunes a viernes. ¿Cuánto? Mínimo, dependiendo de las terapias. Aquí está el estudio. 85 mil pesos a la semana, cuatro horas. Trabajando la mitad de tiempo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo competimos? Te digo que tú contratas un, o sea, tú reservas una hora y esa hora te cuesta un número, te cuesta entre 2.500 o 3.000 pesos. Yo lo tengo aquí. Mientras usted lo busca, doctor, vamos dándole paso a Eliseo Almanzar que vaya formulando la pregunta. Bueno, recientemente el CAI pasó al Ministerio de Educación. Esa medida se anunció en una ceremonia y, de hecho, esta semana, en la semanal, también se habló de eso. ¿Qué implica eso en términos administrativos para el CAI? ¿Cuáles son los beneficios, las ventajas que hay en pertenecer al Ministerio de Educación? Bueno, esa es la pregunta del momento, del millón, porque todo el mundo quiere saber, ok, pero ¿qué ha pasado? Mira, primero aclarar que no fue que se filtró a los medios. Fui yo que le dije a mis equipos de comunicaciones, hagan una nota de prensa y porque yo tengo que ser coherente con la transparencia que se me ha indicado. ¿Por qué? Porque ya hay un decreto que está desde el 29 de septiembre del año pasado que nosotros, entonces, tenemos que hacer, como el decreto 170-21, que eso fue en marzo y fue en enero del 2022 cuando arrancó el año del presupuesto y todo que se vino a ejecutar. Ahí se notó la partida de donde dependía exactamente. Usted sabe de eso. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que empezar a trabajar. Ustedes, los que han tenido experiencia en el Estado, yo no lo tenía. He tenido que valerme mucho de la asesoría personal. No le he pagado un chele al liceo. Si tú no me vas a pagar un café barato. Este lo dijo, claro, por dinero no te preocupes porque no hay. Entonces, en el Estado he aprendido que es en marzo que empieza todo el proceso de planificación, para una palabrita que he tenido que aprenderme de memoria, Plan Nacional Plurianual del Sector Público. Doctor Henry, por tema de tiempo, como usted comprenderá, vamos cerrando. Dígale, por favor, a nuestra audiencia cómo podemos acercarnos al CAI, quien entienda que tiene la necesidad de un auxilio en ese sentido. Cómo acercarnos al CAI, y usted también dejamos pautado una próxima parte de esta entrevista. Acérquense ya, por fin, aunque vamos a tener más presupuesto en comunicaciones. Primero, para que me entrenen a mí, para ser un mejor comunicador. Buenas noticias. Para que me entrenen a mí. Sí, 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 sí. ¿Quién le lanzó a un Eliseo? Entonces, Eliseo, cárgate de eso. Siga, doctor. Siga, doctor. Estamos. Perdón. Son tremendos estos muchachos. No te preocupes, déjenle para adelante. Es que ha dado una gran noticia. ¿Cómo acercarnos al CAI? ¿Cómo acercarnos al CAI? Porque todo el mundo ya tiene a través de un celularcito, para que vean cómo, qué deben llevar, qué deben, cómo deben acercarse. Y ahí va hasta todo en las redes, en la plataforma, en todo esto moderno. Excelente, excelente. Y acérquense, llamen. Llame, sigan en redes sociales, busquen en Google, busquen información. Eso es lo que sí. Por supuesto que sí. Bueno, gracias, doctor. El doctor Henry Rosa Polanco, director del CAI, ha estado con nosotros, ofreciendo nuestro detalle didáctico de la funcionabilidad de este programa tan importante que es el CAI. Un honor, doctor. Aquí estamos todos. Gracias. Gracias.